Hola Banzi, ¿cómo estás? Más o menos, pero bien oro pendejo. Oye, mono retamoreado de casualidad, Huesos Craftero, ¿ha subido un video? ¿Huesos Craftero? ¿Quién mierda es Huesos Craftero? ¿En serio, mono de mierda? De tanto comer plátanos podridos te ha dado mala memoria. ¿En serio no te acuerdas de Huesos? Él fue que te contrató para ser el narrador de mierda de los vídeos de Animador vs Animación de Locuendo. Ah, 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 ah. Ya sé quién es ese Huesos Craftero. Oye, ¿acaso no es puro hueso, de las aventuras de DJ Mandy, que daban en Cartoon Pornodigo Network? ¡Wua, ah, 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 ah! ¿En serio, mono hijo de puta? ¿Acaso la puta tuvo hijos salió este bastardo? ¿Cómo puedes ser tan pelotudo? ¿En serio no recuerdas a Huesos? La verdad es que no lo recuerdo, solamente recordaba a un Joker como el de Batman de pelo verde que subía vídeos pero que nunca tiene visitas. Ese Huesos Craftero recuerdo. Oye, Bonfibud, ¿y qué mierda estás hablando? Nada, cabeza de mopa, solamente estaba hablando con Piri, el loro culiao que te conté. ¿En serio? ¿Y de qué mierda estaban hablando? De Keti. ¿Qué Keti? ¿De qué te importa, cara de torta? Vete a la mierda, mono culiao. Oye, Huesos, ¿y se mejor revives tu canal con vídeos como este? Muy buena idea. Ahora me debes 500 lucas, loro. Pero, Huesos, ¿por qué te debo... 500 lucas? ¿Y para qué mierda quieres 500 lucas? Porque la necesito para jugar Marvel Spiderman 2 de una puta vez. Pinche Sonic hizo exclusivo Spiderman 2 para la PC 5. ¿Qué duro? Te entiendo mucho. Huesos, yo también quisiera una puta PC 5. Mono pendejo. ¿Yo no te di mi puta palabra? ¿Y por qué quieres una PC 5 si tú no juegas? La verdad es que necesito para el internet. Mono púrpura pendejo, eso se llama router o modem. Pero, Huesos, ¿por qué mierda eres tan cascarrabias y además porque odias a Sonic? Por si no lo sabías, ya no odio a Sonic, mono ignorante. Puta que seré Gil. Todo es diferente gracias al amor.